de la ciudad de México. Así es, nos acompaña Magalí Alvarado para tener más detalles y la actualización de esta terrible noticia que también tiene en vilo a quienes estaban en el sector. Adelante, ¿cómo estás? Magalí, muy buenos días, te escuchamos. Así es, compañeros, nosotros estamos frente a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, en donde hace unos momentos ingresó una mujer en estado grave. Esto proveniente de la zona 1 capitalina, según lo que nos indican, esta mujer era dueña de un comedor y pues a ella se le atacó directamente un individuo, el cual ya fue capturado. Pero para tener más datos acerca de esta persona, tenemos con nosotros a Erwin Villagrán, vocero de Bomberos Municipales, quienes atendieron esta emergencia. Muy buen día, Erwin. Sí, muy buen día. Efectivamente, Bomberos Municipales acudimos a la primera calle y décima avenida de la zona 1. En este lugar se encuentra un comedor y en el interior se localiza a una persona de sexo femenino con múltiples impactos de proyectil de arma de fuego, por lo que de inmediato se le da soporte vital y se traslada a la sala de urgencias en estado sumamente delicado del Hospital General San Juan de Dios. Esta persona responde al nombre de María Josefa Chum González, de 53 años de edad, y la acompañó el hijo que indica llamarse Luis Fermín Sánchez, que asimismo dio información a técnicos de mujeres médicas que él le dio la asistencia pronta a su mamá y asimismo pues él se encargó de poder detener a la persona que estaba disparando en contra de su madre. Muchísimas gracias, oficial. Pues amigos en el estudio, ustedes lo pudieron escuchar, se trata de una persona, una mujer herida y como ya le comentábamos, de un ataque directo. Hasta el momento está la información que nosotros le podemos trasladar, sin embargo estaremos tratando la manera de platicar con uno de los familiares de esta mujer, que nos pueda comentar un poco más acerca de cómo sucedió este ataque directo. Con esto yo retorno con ustedes al estudio principal. Gracias a nuestra compañera Magalí por esta información y ella nos indicaba que el hijo ayudó a su progenitora en el momento que era atacada, trató la manera de frenar la acción por parte del atacante, pero pues lamentablemente sí resultó herida de bala. Esperamos su pronta recuperación. Fue identificada como María José Pachún, de 53 años, la dueña del comedor, ubicado en la zona 1, en la primera calle y décima avenida. Hacemos con estas imágenes de su ingreso al Hospital General San Juan de Dios de emergencia. Una breve pausa y enseguida estaremos de regreso con más cobertura de información nacional e internacional. Somos Toda Noticias. No se despegue de su sintonía.